Música ¡Gracias! 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 ¡La cabeza! ¡La cabeza! ¡La cabeza! ¡Qué burro te crías! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 No, no pasa la semana. Lo juego de qué pena. Me había metido el culo. Me había así que volar. ¡Daya! ¡Dale! 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 Lleva la caja tan corta. Hay un coche en callar de huellas. Ahí él probando lo que me lo deja en vídeo. Está bien. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Está bien, está bien, está bien, está bien. Me gusta tirarlo y tal. Digo, que salta el coche. Pero ya verás cómo está el deslocal. ¡Por! Como el que me lo dijo por la mañana. Digo, ya verás cómo está el deslocal. ¡No! 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 ¡Gracias!